hola y como siempre cocina cocinando pero hoy bueno no lo voy a hacer día de receta no lo voy a deciros receta pero si os interesa evidentemente me lo decís y lo voy a poner es la comida tradicional gom y de georgia de mi tierra huevos que me gustó mucho y el ss queso que se llama solo es lo mejor que tenemos vamos a hacer vamos a hacer en el como que se llama salmón a la plancha que tengo salmón preparado salmón cortado preparado estas son mis berinjeras con una cremita de nueces hecho con y las granadillas qué os voy a decir qué os voy a decir está rico y como este blog tocará para el lunes normalmente lo pongo pues si tendréis la idea de que lo que voy a hacer hoy es el 12 es fiesta en españa y este es el pulpo pul-pi-to nada que ver con la comida cristiana nada que ver e incluso os puedo asegurar un 80% quizás un 80 no quizás un 70 nunca ha comido pulpo y ningún marisco que no es muy típico ahí en nuestro país en su país es carne o pescado lo que es pescado lo que lo que es pescado no pulpo ni mariscos ni nada y una de estas riquezas es gomi que adoro gomi que tengo en otro clic en otro vídeo tengo que cuando fuimos a visitar a nuestros amigos él es también de mi región es de samegredo y nosotros allí comemos mucho gomi y arepas lo que son chali pero para vosotros son arepas pero son iguales auténticos quizás los deben de las arepas venezolanas es un poco más diferente de lo que hacemos nosotros pero lo resto que he visto con el sudamérica los colombianos hacen igual y los ecuatorianos hacen lo mismo que hago yo así que nada mirad esto y huele que alimenta y ya hace o las hermanas que llevan un año sin verse y pues ahora cuanto venga tendrá la comida caliente y cuanto lo ponga a la mesa os grabaré también vale y para preparar gomi usamos esta harina todo el mundo conoce todo el mundo el mundo entero conoce y tengo una mala noticia porque está malo nosotros estamos malos todos tenemos una tos terrible he comprado ibuprofeno y esto un político para los niños y un profeno para niños y para nosotros lo que voy a tomar ahora es esto y mirad mi chico mirad los ojitos como tiene pobes y no tiene ni voz ni nada y ahora vendrán las dos suegras las dos suegras dios mío bueno vuestra salud chicos es que es terrible pero tengo que tomar me harto tosiendo gabriel no sé a qué hora era que durmió yo no podía ni ver el reloj ni nada estaba fatal no lo siguiente o sea la tos y que no te pica algo aquí es tremendo pues nada espero que me ayude y esté mejor porque no puedo no podemos recaer los dos uno por uno sí pero los dos no porque tiene que tenemos dos niños tenemos que cuidar así que ahora voy a hinchar de medicamentos a como se ha vestido mi bebé mi princesa saluda a los chicos el papá está arreglando a su dinosaurio pero hemos comprado pilas grandes y éste está viendo la tele yo soy rastro mi tía probando pulpo que nunca existe mira es, se repite y no bueno, otro día más este vlog será de tres días distintos porque otros días no tenía ni tiempo ni para coger la cámara pero bueno he grabado poco a poco las cosas y os dejaré ahora vamos que Jorge otro día me compró unos zapatos y Y me quedan, o sea, me gustan, pero son muy pesados y me quedan un poco estrechos, ¿no? Y vamos a cambiarlo juntos o lo devolvemos o me compramos otra cosa. Y el Gaby está con mi tía, pero mi tía está con mucho miedo a ver si llora o no, porque, bueno, la conoce y ha llevado una semana con ella. Pero, igual, la expresión típica española, acojonar, los niños tapando las orejas. ¿Les saludas? ¿Por qué no les has saludado? Hola, algo de la garganta. Sí, de garganta estamos mal, con el clima que no sabemos, o sea, está nublado. Y no sabemos, hará frío, hará calor. Esto es un vicio que tiene mi marido. ¿Y qué es tu croissant relleno con crema de tiramisú? ¿Qué es el croissant que fue? Aquí en la una está en la lado. Yo no comprendo por qué carajo hace tanto calor aquí, en metro. ¿Y qué pasa? Este es mi mundo. Sales del metro y lo encuentras es esto. A mí me encanta. Papá comprando la lotería, a ver si vamos a ser millonarios. No sé, ya. Ahora, son Halloween ya. A 14 euros el sartén este. Son dos. Está 10 euros, está súper bien. ¿Te quieres poner alguno? Me he visto así de enfermera, con mi profesión, pero más sangrienta. El Gabriel y Sofía con los diablitos. Y hay un montón de zapatos. Para ahora. Y la Sofía no tiene unas clásicas, aunque las tengo. Los bebés. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Voy a ver, Leggins, a ver. Esos son pijantas para los babies. ¡Ay, Dios mío! Y hemos cambiado de línea. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Y es el metro. En esta línea hay uno, dos, tres... Lo que decía, aquí hay línea de trenes, y una línea de trenes, otro de tren L9, L10, y el cambio a línea roja L1. Salimos y estamos agotados. Con niños o sin niños, estamos muertos. Este es el Family Time. Acaba de llegar la Sofi. Hola. Este es el papá. Y este se queda pobre aquí. Tómate una foto, pero de cerca. Más cerca, más cerca. Y me está haciendo unas locuras como estas del papá. Me cerca la cabeza. Un poquito después de esto. Saluda Sofí. Hola ese hombrecito que se ha dormido ahí encima de papá. ¿Parece con un mono? ¿Cómo no? Es un mono Es un mono Un monkey monkey Está muy buena esta aplicación Mira Pero esto Os dejo reiros de mi Mira A ver si enfoca A ver ¿Van a ver las cosas? Hola ¿Cómo estáis? ¿Vas a hacer un pastel de chocolate otra vez? Que estará muy buenísima Y Estaremos haciendo pastel Las dos juntas Y así estará muy guay Bueno Tenemos unas frutitas Muy Muchos ¿Ve? Que está Un grado Pero También También Pero 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 Esto Es Para Pero Es que hoy vamos a hacer un pastel Y Estamos Super Mira La fruta Hola El pastel de chocolate Estará buenísima ¿Qué? Mami ¿Qué? ¿Eh? ¿Perdón? ¿Qué? 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 Hola chicos, lo siento por el tos que tengo, hemos hecho tarta, hemos comido, hemos disfrutado. ¿Qué haces? Este es un trasto, solo una a la mañana estoy editando. Sé que el vídeo tenía que haber salido ya, pero es imposible, me ha sido imposible. Así que mejor tarde que nunca. Chicos, si os ha gustado el vídeo, suscribiros y así me animáis que grabe más vídeos y mejores. Y si os gustaría ver algún sitio en Barcelona, decídmelo, intentaremos grabar. Y os mando muchas bendiciones, muchos besos y muchos saludos. ¡Gracias!